Hay pantallazos de diferentes modalidades. Para grabar un vídeo no hace falta ir a un estudio de televisión, que se puede hacer de diferentes maneras. Lo convencional puede ser grabarse con una webcam en su despacho y un PowerPoint, que si ahora lo está utilizando. En la abajo está utilizando su clase convencional, en una tizarra, estas de rotulador de fondo blanco. O se puede hacer con un tipo de animaciones, como veis en la izquierda, con más trabajo de postproducción, o simplemente utilizar transparencias y hacer todo el cursor basado en transparencias escritas a mano grabadas con una cámara que está vertical. Estos son ejemplos de lecciones en vídeo de Coursera. En el caso de Erex, pueden utilizar transparencias en formas parecidas. En esta se le va a usar su corazón, al profesor, sentado en su despacho, quizá, donde se va añadiendo, no tengo tiempo de indicar, pero la parte superior, en este y en las otras plataformas, se van poniendo ciertos iconos para indicarte cuántas opciones tiene ese vídeo, si tiene algún ejercicio y lo has hecho, y si no lo has hecho se te pone en blanco, cuando lo has hecho te pone en verde. Hay una serie de vídeos para informarle al alumno donde va, o, en este caso, aquí a la derecha, pues se le acompaña, como aquí, del texto que ha hablado ese profesor, sobre todo cuando se entiende un idioma que no entiendes correctamente, pues es un apoyo adicional. Claro, todo eso tiene un trabajo postproducción tremendo. El profesor, hasta la clase, la ha organizado, pero luego le crea un equipo detrás, ¿no?, que haga esa producción. En el caso de Udacity, son, para mí, uno de los mejores, ahora, de calidad de vídeo. Hacen muchos de los cursos así basados en una pantalla transparente con unos rotuladores. Los vídeos son cortos de unos minutos. Para la producción real, ahora, ha sido igual de 10 minutos. Luego, van por todo, no tienen que aneglar, corregir y demás. Y otras características que se utilizan en todas las plataformas, se utilizan en altos entornos interactivos. En muchas aplicaciones de ingeniería o de computación, necesitamos, si estoy enseñando a programar en Python, o en C++, o lo que fuese, necesito utilizar un compilador y ver si, que haga ese programa y ver si funciona. No le digo a la luz, que se baje su ordenador, a ver el compilador, que lo pruebe, sino que tiene un directo. En esta pantalla, él tiene un acceso directo a un, no a un simulador, sino a un propio compilador que tenemos los resultados. Y por último, en los video lectures, se añade, en muchos casos, una o dos preguntas, están marcadas con una rayita amarilla aquí abajo, donde se dice, mira, atención, vas a tener una pregunta, una pregunta de autocontrol. Con la idea siguiente, de que, si yo establezco una relación, un a uno con el alumno, y dices, ¿y eso no lo consigo? Bueno, lo consigo si digo, mira, voy a hablar ahora de 10 minutos sobre, no sé, la estadística, los métodos empresariales. Y al final de los minutos, te voy a preguntar, ¿cuál es el punto principal? Antes he convenido con unos compañeros nuevos, con John, con Cristina, con Mirari, con Begoña, no las ubico. Y si yo os lo hubiera dicho a principio, mirar, estar atentos porque desde 15 minutos, Mirari te va a preguntar, ¿cuál es el nombre de las tres plataformas que he indicado? Si tú tienes esa preocupación, si sabes que te voy a preguntar, yo no estás viendo el vídeo de una forma pasiva, un poco durmido, sino que si me va a preguntar y si no, si no, si no, si contestas, no me lo hagas a seguir del vídeo, entonces, yo voy a estar activo y voy a ver el vídeo por atención, no de verlo allá en el fondo, fondo, donde va a pasar 10 minutos, no sé lo que ha dicho muy bien, pero no importa, ¿no? Si importa lo que te voy a preguntar y si va a quedar registrado en tu progreso, que no sabía cuál está bien esa pregunta que te he hecho. Entonces, incluso en esas cuestiones emportadas, metidas en... Y por último, para acabar mi tecnología y tecnología, ya voy a dos o tres minutos, bueno, está el tema de XMOX versus CMOX, yo me lo diría en esa guerra, pero la hay en algunos casos, acerca de si verdaderamente los cursos que la cursera es la filosofía de un curso basado en la teoría de conectividad, de conectarse al aprendizaje a través de la comunicación entre los participantes. Pongo ahí como ejemplo que un curso que se llama e-learning en digital cultures, de la Universidad de Edimburgo, que era el máster en e-learning, que son de la teoría de utilizar las redes, la teoría de los imes de conectivismo, han participado en Cursera y han dado ese curso, llegando a un equilibrio entre sus innovaciones y los modelos, a veces, me voy a cerrar porque debería tener Cursera esa metodología, como ejemplo. Otro ejemplo es que no está todo hecho, se están experimentando con ese curso de Fundamentals, Online Education, Planning and Education, una profesora de Georgia Tech, de Atlanta, que tuve que estudiar el curso, al tercer día yo estaba suscrito, ¿y por qué? Pues porque hubo un caos a la hora de que la gente a la hora de apuntarse a diferentes grupos para hacer los diferentes trabajos colaborativamente, se colapsó el sistema, ¿y por qué? Pues porque utilizaba un Google Drive, en este caso, para utilizar una hoja este, para que la gente se apuntara de 2020. ¿Qué ocurrió? Que estaba al sector valificado para 50 accesos simultáneos. Claro, cuando tenía esa audiencia de miles de personas, se les colapsó, se cayó, y propongo como ejemplo de que ha fallado. Pero esta gente, si la de la vida, y aunque lo dejan a ir, que me hacía un fallado, y se queda así, pero hay unas cosas. Es decir, es un ejemplo de que se está experimentando, que no está todo escrito, que se está haciendo las cosas y que se atende los errores. Y por último, el concepto de esa interacción también se ha ayudado, por ejemplo, con esas horas de tutoría que decimos nosotros, que físicamente yo no tengo grandes participaciones de mi salud, pero solo una semana antes del examen. Aquí sí se está utilizando esa idea de que un alumno va a tener una hora de tener una charla, no en directo, quizá, con el profesor, sino que se le trasladan las preguntas que han surgido en ese foro. El profesor va a contestar ahí, o, lo conozco como un curso de psicología, que utilizaba Hangouts, una herramienta de Google, donde se conectaban ocho alumnos realmente acordados de diferentes partes, con otro alumno presencial, y su profesor hacía con discusión en directo, que era registrado, para que la gente que no haya podido participar pueda ver esa tutoría colectiva grabada así, y si no, lo veías en directo. Yo utilizo las herramientas, las tenemos ahora, yo utilizo Hangouts en el Skype. Y lo último, como docente, ¿qué va a aportar yo? Yo como miembro de la universidad, yo no entro en todas las decisiones de cuál es mi negocio, cuáles son las ventajas e inconvenientes, qué plataforma económica se va a utilizar, sino yo como profesor, ¿cómo puedo mejorar mi docencia? ¿Cómo puedo dar mejor las clases? Y en primer lugar, lo que tengo un MOOC que hace, así lo llamamos siempre, es que hay que ir conociendo esta nueva moda o esta nueva forma de enseñar, ¿no? La presencia de los MOOC. Luego, he empezado por mi afinidad a ver qué cursos, de todos los que hay, me pueden ser interesantes para mi formación y para la formación de mis alumnos. En tercer lugar, una vez que identifico, tal y tal, ese cambio de modelo de profesor. Ya no soy yo el profesor que estoy en torre, que estoy en el despacho, o como mucho, en el mundo de mis alumnos, sino que quizá podría llegar a dar un curso con otros a una audiencia masiva. Y por último, esperar que este nacimiento de nuevo modelo universitario llegue. Sé que va a tardar, pero hoy estamos en 2013 en falla y estoy seguro que en unos pocos años la mayoría de los profesores que estamos dando clases en nuestras universidades, el fenómeno 1 lo vamos a integrar en esa parte 12. Ya, por último, poner ahí en modo de resumen algunas ideas que me gustaría remarcar, y abrir un espacio de conversación, que ese tiene lugar. Estamos en un proceso emergente, Carlos decía que es una compañía que vive, pero que no se va a ir, la hora se va a ir, y yo creo que es excelente, que no está conmigo, Carlos, que está emergiendo, está creciendo, ahora en el mundo que se ha establecido, pero que va a estar presente en nuestras vidas diarias, que la tecnología y la metodología habrá que combinarlas adecuadamente para garantizar ese aprendizaje de una manera eficaz, que el diseño y la implementación están en evolución, es decir, que es el profesor emergente y todavía no está todo escrito. Estamos abiertos a nuevas formas, a nuevas maneras de constituir este fenómeno MOOC, que hay retos y obstáculos financieros, tecnológicos, hay oportunidades de mejorar el aprendizaje, y que, como pioneros del fenómeno MOOC, yo destacaría en este caso a Cursera, Edex y Udasa. Y nada más, creo que todos nos da igual a un debate. Aplausos. 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 Aplausos.